Sonido, sonido famoso Vámonos con el tema que nos dicen hoy Una de las cumbias sabrosas Todo un éxito Sonido Garrusel Esta rola para la gente que está en la Unión Americana Vamos a hablar, este tema se llama La cumbia del poblano Allá en Nueva York Cumbia en Nueva York Un poblano Vamos a agarrar pareja, mi niño Se llama un poblano en Nueva York A la manera y al estilo del sonido Garrusel Que suena bonito Échale una orejita a usted Pásenla Sale Sale Vamos 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 Dale bonito Inge Sale Yo soy Garruselero de corazón hasta Nueva York Sante Carrillo Sante Carrillo hasta Nueva York Sí En cada baile andamos Así nos gusta hacernos dar Como la gran familia mexicana siempre Vamos a rifar Un poblano en Nueva York Siempre Siempre Por siempre ¿Con quién? El 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 Papi Papi Chula Sonido Carrusel Carrusel Por favor Uno, dos y tres Sonido me que es otra vez Ese yo le es su gran amor, amor, amor La famosa Mari De bonitito corazón Tamporcito 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 Y esa es que está La tóxica dueña de las quincenas Ay mi madre Concierto Sonido alumina con una buena estraza Acera Y harían los que no litos locos Niños que malos que danza Lecho primos Veros Tuna Para Yuxa Es de Chuyri Richa y Groco Pintia mexicana San Matías Condeo de Sur ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!